Música Bienvenidos amigos de Radio Face Ecuador Saludos amigos Jorge Bonillén En este espacio de Face Express Para poder contarte que el señor Leonidas Issa mandó un importante mensaje En el cual le pone un alto El señor Novoa a sus leyes Que le perdona impuestos a las grandes empresas Mientras que dice que va a estar preparado y listo Con lo que es la Conalle Por cualquier situación y escenario Porque ya se da comienza a oler Que van a tratar de poder eliminar los subsidios Los combustibles y otros subsidios más Porque siempre tiene que estar recargado todo para el pobre Mientras al rico le perdonan cualquier cosa Este dice que analizarán esto a fondo Pero no van a dejar que opriman más al pueblo ecuatoriano Acompáñanos para ver este video Porque traemos esta y otras reacciones más Donde deja claro que la Conalle se imagina y vigilante Y no se amedrenta Ante este gobierno que está de transitorio Pero que vemos Intenta fregarnos al estilo Del señor Guillermo Lazo Déjanos tu like Compárate este video Sobrelo en YouTube Sigan todas estas redes Y pasemos a ver esta nota La nueva ley económica urgente del presidente Novoa Vemos que es una reedición de la ley ya presentada por Novoa Perdón Por Moreno Presentada por Lazo En ese sentido no tiene ninguna posibilidad de cambiar la realidad económica de los más pobres Más bien lo que está buscando es beneficiarse de las remisiones tributarias de las remisiones tributarias que ya hemos visto prácticamente una política desde el 2010 hasta estos días Por lo tanto nosotros en base a esta decisión hemos solicitado a nuestras compañeras asambleístas Escuchando hasta el último momento Si hay cambio o no hay cambio Si es que se mantiene la misma matriz de la ley que está en este momento propuesta Simplemente tienen que rechazar toda la ley Aquí han llevado un debate interno Vamos a ver si es que es acogido De lo contrario simplemente esa ley debe ser al menos desde nuestra parte debe ser rechazada De lo contrario simplemente esa ley debe ser al menos desde nuestra parte debe ser rechazada Esa es la resolución que hemos llevado a cabo Y dentro de ellos hay muchas resoluciones internas a las cuales daremos a conocer en los días siguientes a esta asamblea Por lo menos saber la seguridad que contamos con alguien Por lo menos alguien aparte de pocos medios Que estamos detrás de estas noticias Y que tratamos de visibilizar al pueblo Los medios de información independientes Y no los pauteros Que tratan de tapar todo Aunque a veces también como están medio resentidos con el presidente Novoa Porque salió con los corredistas Si les sacaban de todo Por lo menos estar resentidos o estar apoyando Se trata de velar por los intereses de la ciudadanía Por eso tenemos como si tenemos simplemente interés En que al pueblo le vaya bien Y que no se le sobrecargue más impuestos No se le sobrecargue más focalización a sus hijos Que si lo llaman ellos Pero no ven que le incrementan la cadastra base A cuando el presidente simplemente De un aumento miserable Y lo digo así De 10 dólares al salario básico unificado El cual no repercute en nada En las grandes necesidades que cada día se carece En la vida ecotriana Déjanos tu like, comparte este video Suscríbete a YouTube Y nos vemos hasta la próxima Agradecimientos hasta la próxima Agradecimientos patrones a los personajos de la iglesia